Como muchos ya sabéis, yo estoy estudiando en una universidad de Estados Unidos y también estoy enseñando clases de español en la misma universidad. Y en el vídeo de hoy os traigo una comparación de las cosas que a mí me han parecido más curiosas de aquí de Estados Unidos con las costumbres de dentro de clase en España. Lo primero y de las cosas que más me llamó la atención es que vayan a clase en pijama. O sea, nunca olvidaré la primera vez que me apareció una alumna, me acuerdo perfectamente de la alumna, del nombre y del pijama que me vino a clase con un pijama de estos navideño, de franela, con renos... Bueno, 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 un señor pijama de invierno. Y el pijama más famoso para salir a la calle es el típico pijama de franela de cuadros. O sea, todo el mundo lleva ese pantalón para salir a la calle. Y da igual que vaya a clase, da igual que vaya a comprar, da igual que vaya a comerse un McDonald's. Ellos van en pijama, les gusta el pijama. Y ya hablando así un poquito de los outfits, vamos a comentarlo, vamos a comentarlo porque aquí hay dos extremos. Bien el extremo, que es el más común, deportivo, que parecen que van a ir al gimnasio o lo que es peor, que vuelven de gimnasio. O gente en traje. No hay un punto medio. O sea, o chándal pellejero del gimnasio o gente con traje. Mientras que en España, pues bueno, pues la gente normal va a clase con su baquetito, una camisita o una camiseta con su combo y su bolsito. Y para clase es un poquito así, un poquito más arreglado. No súper arreglado tampoco, pero un poquito, un poquito. Luego, otra de las cosas que como profesora me distrae un montón y a la que no me acostumbro, es que se desperecen y bostecen en clase. Me distrae muchísimo. Porque es que además no es que con así o... O así o... No, 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 no. Bostezan con la boca a ver que se les va a descajar la mandíbula y luego desperezarse así. Yo explicando el verbo serio y yo así. Vosotros lo veis normal, porque yo no. Y claro, yo empiezo a ver manos por ahí. Ya no sé si es que tienen preguntas, si no tienen preguntas, si están bostezando o qué están haciendo. La mayoría de veces no tienen preguntas, simplemente están bostezando. Y después de cinco años enseñando, no me acostumbro a esto. Es algo que me sigue chocando y me distrae muchísimo. Por cierto, en la cajita de la descripción os voy a dejar vídeos que os cuentan cómo poder venir aquí a estudiar y trabajar en Estados Unidos. Otra cosa, otra cosa que yo en mi cabeza española no concibe. Comer en clase. Porque comer en clase no quiere decir comerse una barrita así rápidamente que nadie se entera masticando sigilosamente. No, 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 no. Comer en clase me refiero a llevarse su hamburguesa con sus patatas fritas. Una peste en toda la clase a hamburguesa, a patatas fritas o lo que sea que se haya llevado esa persona ese día. Yo con eso tampoco puedo. Porque, bueno, y la hamburguesa pues igual no hace ruido porque es blandito. Pero luego están las bolsas de patatas. O sea, tú imagínate, estás enseñando y la gente, ra, bolsa de patatas para arriba, bolsa de patatas para abajo. Cojo patatas, patatas, ña, 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 ña. Tú sabes el ruido que hace masticando la gente patatas fritas. O sea, muchísimo ruido. Y los olores. O sea, son las dos de la tarde, yo con un hambre que me muero y yo mirando a la gente comer. Aquí o traen comida para todos o no hay comida. Luego también hay que decir que todos ellos son muy respetuosos y la verdad que se nota muchísimo que valoran el trabajo que hacemos como profesores. No es que se note, es que te lo quieren hacer saber. Por ejemplo, a final de curso, si les ha gustado, pues te escriben diciendo que te van a echar de menos, que les ha encantado tu clase y ojalá te puedan coger otra vez. Entonces ellos como que te expresan lo mucho que les ha gustado la clase y sin falta todos los santos días, antes de salir por la puerta, te dan las gracias por haberle dado la clase. Y yo algo que en España no hacían, ni daba las gracias a los profesores por enseñarme, simplemente decía pues adiós. Y mucho menos le escribía un email al final del curso diciéndole hola, ¿qué tal? Me encanta la clase. Y luego, la flexibilidad que muestran los estudiantes a la hora de sentarse, no la podéis ni imaginar. O sea, yo he visto piernas donde no podía haber piernas. Con las piernas encima de la silla, una pierna encima de la silla, la otra colgando, las piernas dobladitas encima, las piernas dobladitas por abajo, sin zapatos. ¿Quién se quita los zapatos en clase? Yo no, yo no. Que cogen, llegan a clase y se quitan los zapatos, pero ¿qué hacéis? No, 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 que eso huele. Pero vamos con que no huela, que eso está bufeo. Luego también he notado la excesiva puntualidad. O sea, tú tienes clase a las 12, ellos a las 12, ¿qué va? ¿qué va? Ellos a las 11 y media ya están sentados en la silla. Esperamos, media hora antes. Que lo cual dices tú, pues muy bien, así no llegan tarde. Más vale que lleguen antes a que lleguen tarde, ¿no? Bien, hasta ahí todo bien. Pero es que yo he llegado a tener casos en los que me ha entrado gente en mi clase, cuando no estaba terminada, de la clase siguiente. Y es como, vamos a ver, chiquillo, te falta una hora para tu clase. Te falta una hora todavía. No interesa mi clase. Esto es clase de español, tú tienes clase de japonés, esta no es tu clase. Y ahora vamos a hacer una pausa para que os suscribáis a mi canal y le echéis un vistazo porque tengo por ahí un montón de vídeos de mi vida universitaria aquí en Estados Unidos, de tiendas de Estados Unidos. Es muy importante cómo saber comprar ropa de marca más barata aquí. Y bueno, que os podéis enterar de muchas cositas de aquí. Así que, ir a echarle un vistazo. Luego también ellos necesitan excusarse para todo. Ellos un día no vienen a clase porque se sienten mal, entonces cogen y te escriben un correo así de largo, diciéndote pues todo lo que les pasa con... Contando todo lo que te ha llegado, con pelo y señales. Todo, todo, todo lo que les ha pasado en ese día. Y luego terminan el correo diciéndote pues que tal, que no quieren que pienses que no les importa tu clase, que simplemente es que estaba malito y ya está. Lo cual también se agradece. Entonces esto pues de cierta manera se agradece porque ellos están mostrando que les interesa tu opinión y que no quieren que tengan la opinión de que ellos son estudiantes que no les importa en absoluto la clase. Pero es que no os imagináis hasta qué punto llegan los detalles. Yo tuve una alumna una vez que se cayó y pues se hizo daño y ella adjunto todos los raspones de la caída me los adjunto. Con todas las sangres, todas las costrillas y todo. Yo creo que era suficiente con decirme que se había caído. Luego esto también me llama muchísimo la atención, sobre todo por la edad que tienen mis alumnos, que están entre los 18 y 20 años, son niños mayores ya. Y entonces pues coges de repente, te levantan la mano, y yo digo, mira, alguien tiene una pregunta. Digo, ¿qué te pasa? Me dice, ¿puedo ir al baño? Y como no sé, o sea, ya somos lo suficientemente adultos de si necesitamos ir al baño, si tenemos una urgencia, pues podemos coger la puerta, levantarnos un momento e ir al baño simplemente. No hace falta que me lo preguntes. Yo te dejo ir al baño. Que por otro lado también agradezco, o sea, no es que agradezca, sino como que entiendo desde su punto de vista el hecho de levantar la mano y comunicarme que simplemente se van a levantar al baño porque tienen una urgencia. Lo que pasa es que como la mayoría de los alumnos que yo tengo vienen directos del instituto, esta costumbre se tendrá en los institutos y entonces pues ellos la siguen trayendo a la universidad. Y luego para terminar ya, como he comentado antes, ellos vienen a clase, o 20 minutos antes, y evidentemente pues no están 20 minutos mirando a la musaraña. Ellos están con sus casquicos o sus cascos escuchando música. Lo cual, hasta que empiece la clase, lo veo genial. ¿Qué pasa? Que empiece la clase y ellos siguen con los cascos puestos o con los cascos puestos. Y es como, señal, al ha comenzado la clase, tiene que quitarse los cascos. Y en estos casos pueden pasar dos cosas. Cosa número uno, que el estudiante esté escuchando música y yo con él, que me puedo poner a bailar porque la tiene tan alta que hasta la escucho yo. O, cosa número dos, que el estudiante tenga el aparatito aquí puesto, lo ha apagado, me está escuchando, pero se le ha olvidado quitarse la oreja. Pero a mí como profesora me parece feo porque yo no sé realmente si me está escuchando a mí o si está escuchando a Gapani. Pues, hasta aquí han llegado las curiosidades que yo he encontrado en las clases con mis alumnos y las cositas que me han chocado. Dejadme en los comentarios qué cosa os ha chocado a vosotros también. No olvidéis suscribiros a mi canal. Un besito. ¡Adiós!